Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Solicitando la presencia de los paramédicos municipales, mismos que acudieron hasta el lugar señalado, localizando a una mujer de 26 años de edad tendida sobre el suelo. De inmediato comenzaron con las labores de reanimación, logrando salvarle la vida a la mujer. Sí, buenos días. Bueno, nos reporta una persona convulsiva sobre las vías de Periférico y Chapala. A la rival encontramos una femenina, la cual nada más presenta lo que es una crisis conversiva. ¿No tiene algún golpe, alguna lesión? Al parecer de lo que nos comenta, no tiene absolutamente ningún tipo de contusión. ¿A su llegada la mujer estaba inconsciente? Inconsciente. ¿Lograron un animal? ¿Todo así en Telaquepaque? Pues más que nada por la crisis conversiva, nada más se le estimula para que empiece a reaccionar. Hasta el punto acudieron oficiales de la policía del municipio de Telaquepaque, quienes entrevistaron con los paramédicos mismos que trasladaron a la mujer hasta la Cruz Verde, el Lago Adalupán. Reporto, Juan Carlos Magno. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano.